¡No me meto muchos huevos! ¡Oh, shit! Ya los vio la cara otra vez. ¡Avisó a Highway Patrol que detené a ese clube! ¡Sentente! ¡Esto es el clube! ¡Sentente! ¡Es una orden! ¿Por qué me paro, oficial? Le paré porque quiero checar de los huevos. ¡Enséñame los huevos ya! ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñen los huevos, pues? ¡Esos misterios no querrán mirar! ¡Los de la cajuela, pinda! ¡Viva México! ¿Se la saben? ¡Desapriete de viva! ¡No tenía claras ni llenas! ¡Por qué estaban rellenados! ¡De acuerdo! ¡Los de la cajuela, pinda! ¡Sos tíneos! ¡Esos tíneos! ¡Esos tíneos nos pasaban mal! ¡Por qué era libre de mavo! ¡Hola! ¡Esos tíneos! ¡Ensé ni su hija llamada! ¡Es personality dessa! ¡Teoc Manía los huevos ya! ¿Se les pasó un individuo en mi color? Por el cinco a cien sostenía Los de la puta pensaron Que los habían visitado Pero en tierra nunca el carro Se escapan de huevos Y la gente ha cargado el suelo Y la gente ha cargado el suelo Y se grita, me guardia, me gusta el suelo Y se hiciera Por el radio Y nunca prepararse En tierra Y la gente ha cargado el suelo Y la gente ha cargado el suelo CREDITOS ¡Suscríbete al canal!